Buenos días a todos. Sí, ayer en el día de ayer, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la calle Callao, tuvimos una reunión presencial que estaba pactada a las 9 de la mañana con el Ministerio de Trabajo, donde había tres funcionarios, tuvo la directora del Ministerio de Trabajo y de parte de las empresas, tres representantes que estaban allí, dos abogados de, sabemos del estudio Funerioja, y el abogado de la Cámara, el señor Manuel Roca, ¿no? Y de parte del sindicato, seis compañeros que fuimos allí, tuvo Daniel Suchi, bueno, otros compañeros, tanto de Cargill, de Bunge y de otras empresas, representando a los trabajadores directo dentro de la fábrica. Allí se abordó el tema justamente de ver la situación del impuesto, de la ganancia que está impactando en el salario, bueno, allí se tomó, se habló, se buscó algunas alternativas, sabíamos nosotros de que es un tema que no es un tema laboral, esto no es paritaria, que tenemos que hablar con funcionarios de la Nación, en este caso, bueno, la gente de la Cámara se pusieron ellos en contacto ya con funcionarios de alto nivel, digamos de la Nación, y allí llevar y ver estas problemáticas en conjunto para ver si se puede encontrar una vuelta. Sabemos que es un tema muy difícil, sabemos que hay que reformar una ley, bueno, pero estamos en ese camino, estamos trabajando y vamos a tratar de aportar todo lo que nos pidan para ver de qué manera logremos el objetivo, ¿no?, en este caso. Pero sabemos que es un tema que no es que el patrón me tiene que dar o yo le tengo que pedir. Le vamos a buscar la vuelta para que le devuelvan o se pueda devolver de alguna manera parte del impuesto a la ganancia, pero es lo que estamos diciendo, impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia hoy, si no se modifica la ley, seguramente no vamos a tener resultado. Pablo, acerca de los dichos del presidente de que los sueldos no van a pagar ganancias, ¿se mencionó algo? Mirá, en realidad lo que dijo el presidente a mí me preocupa. Me preocupa porque también un presidente anterior dijo que los trabajadores no iban a pagar el impuesto a la ganancia. Hoy sabemos el contexto del país, ojalá que lo que él dijo así o allí mañana lleve una propuesta y quite el impuesto a la ganancia porque los trabajadores no tendríamos que pagar el impuesto a la ganancia, ¿no? Porque en realidad no es ganancia. Aquel que trabaja mucho más horas, sábado, domingo, feriado, ese tiene ganancia, no. Tiene más sacrificio y es el que más en este momento contribuye o aporta. Entonces, sí, estamos preocupados por eso es que vamos a llegar a donde tenemos que llegar y ver y poner esto en la mesa para que de una vez por todas se tome una decisión sobre aquellos compañeros que trabajan de turno y todo este tipo de cosas que son adicionales, que no tendría que estar dentro del sueldo impuesto a la ganancia porque no todo el mundo lo hace dentro de una fábrica y aquel que hace más sacrificio es aquel que en este momento no ve plasmado en su sueldo ese sacrificio de trabajar sábado, domingo, mañana tarde y noche. ¿Hay próxima reunión? Mirá, vamos a tener una reunión por Zoom el día 3 de diciembre a las 12 horas y después quedó en el medio desde hoy hacia ese momento que puede haber alguna reunión que salga donde de pronto podemos ir junto con la parte patronal o en este caso los representantes del Seara, hablar como te decía con algún funcionario y que vea y si se puede rever esta situación de Aceitero de San Lorenzo. Gracias. No, gracias a vos.